de este equipo del Culaca González que brilla aquí en su estadio que tiene como loca a su gente otro golazo de Ceballos gol número 13 del Cordobes en el pasado Ceballos el toque venía para Núñez la dejó pasar otra vez para Núñez va por el tercero Atena tapó Teodía Ceballos otra vez la devolución para el 10 a correr lo ponen a Ceballos Núñez va por la zurda túnel de Ceballos perfecto, le aplicó todo el cuerpo y además levantó algún bracito en el rostro espera Ceballos el centro viene pasado para el 9 sale Tiago Díaz ganó Ceballos de frente Fernández con la de Pano se cayó Fernández Ceballos va por el empate Atenas la levantó para López no puede Ortiz atrás está solo Diego Fernández no lo ven el centro Ceballos ¡Guerda! Acá va Mozo encontró López el taco de Ceballos va López ¡Gol! ¡Gol! Ceballos López por el segundo el remate Juanco con sus pies siempre Ceballos se exige arrastra marcas le cayó a Rojas llega Ceballos ¡Penal! posibilidad de gol para la visita lo bajaron a ese hombre Gadea Winsker lucha Ceballos y gana impresionante lo de Ceballos como permanentemente corre sigue parece que no se cansa nunca ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atento el arquero! ¡Larga volea para salir! ¡A buscar la base, Banshaw! ¡Lo sigue a todos lados, Nicolás López! ¡Viene a buscar la C-Banshaw! ¡Suscríbete al canal! La pisa ante la marca de Iglesias Trinidad para Ceballos Caía López El centro buscando a Mauricio Pérez ¡Abajo Ceballos! ¡Venía para Bello! Biglianti Largo para Ceballos Te acusaba un golpe La sacó Freire Perrelli levanta la cabeza Por bajo para Rojas Leme va el rebote Ceballos que llega Espera López La mantienen de Río Cuarto La pisa Ceballos Lo brilla Diana esperándolo Atrás con Fernández El centro va pasado En la marca Ceballos La cruz con el 9 Ahora arranca y va Por allá Ceballos la trae Rojas habilitado Espera López También llega muy suelto Trinidad Ahora la pide Ceballos El centro para el 9 ¡Qué larga Cordero! A buscarla fue Ceballos Lo agarró la Dea A pisa Rojas Pitón nomás Se ha terminado el juego Se ha terminado la temporada El tercer ascenso Que es más que lo hemos intentado Es para Atenas Todo su parto Después de 9 meses y 14 días Después de aquel arranque El 13 de septiembre del 2008 Atenas, Atenas ¡Se mete en primera!